De este pasaje de la historia de nuestro país. Según la historia naval boliviana, nuestro país tuvo buques en los siglos XIX y XX que enarbolaban la bandera boliviana. Esto significa que tenía actividad marítima antes de que pierda el mar. Según el capitán de Navío Daén, José Zurite Guino, Chile se encargó de obstaculizar la actividad marítima boliviana con la ayuda de europeos ingleses, porque ya tenía interés en los recursos naturales de nuestro país. En primera instancia, mientras planificaba la invasión, desde 1842 empezó a explorar e invadir arbitrariamente el territorio marítimo boliviano y dar de baja a nuestras naves. Llegamos a 1879 sin escuadra naval, sin flota naval. Ya el 14 de febrero de 1879 invadió el territorio boliviano, tomando simultáneamente sus cuatro puertos. El general almirante Graun y el monitor Huáscar jugaron un papel importante en la defensa del mar boliviano. A continuación conoceremos su historia. Ocho meses después de la invasión chilena, el 8 de octubre de 1879 se desarrolló el combate de Angamos en defensa del mar boliviano. El monitor Huáscar, comandado por el general almirante Miguel Graun, junto a 300 hombres fueron los protagonistas quienes lucharon en defensa del mar boliviano contra chilenos. Nosotros damos énfasis al combate naval de Angamos porque estaba defendiendo nuestro mar y murió en nuestro mar, en el mar boliviano. El combate duró aproximadamente cuatro horas. El monitor Huáscar fue tomado por chilenos después de su relevante participación en la guerra del pacífico. Este buque después sirvió a la marina chilena y actualmente es expuesto en un museo de ese país. Durante el combate de Angamos, esta nave enarbolaba la bandera peruana y también boliviana. Además llevó estandarte en la bandera boliviana en el combate que fue entregado por una agrupación de señores cochevaminas a mano del general Lanza. Antes del combate, este monitor Huáscar que ven acá es también boliviano. Ante este hecho, el general almirante Miguel Grau, militar peruano, es considerado un héroe binacional que luchó en defensa del mar boliviano, junto al monitor Huáscar, cuya réplica en escala es expuesta en el Museo de Historia Naval en la ciudad de La Paz. Y precisamente hoy han comenzado los homenajes por el Día del Mar en nuestro país, de estiles de las unidades educativas en el macro distrito sur y también en el macro distrito Max Paredes. El panorama es el siguiente. Majo ya está en el lugar. Buen día. Joaquín María, muy buenos días. Nos encontramos en la Avenida Buenos Aires. La misma ya ha sido cortada para que justamente la Fuerza Naval, 50 unidades educativas, van a realizar su paso. Acaban de iniciar hace unos minutos este desfile. Reiteramos una vez más, se ha concentrado en la Plaza de la Santa Rita. Van a recorrer la Avenida Buenos Aires para pasar, en todo caso, van a llegar hasta el sector de Los Andes para poder desconcentrarse. Se prevé de que dure aproximadamente hasta las 2 de la tarde. Como puede ver, la banda de la Fuerza Naval ya se ha hecho presente. Y por supuesto también están las autoridades correspondientes. El concejal acá del macro distrito, también está el subalcalde presente. Y se está realizando todo este despliegue por este, bueno, a víspera de este 23 de marzo. Calles cerradas entonces por los homenajes del Día del Mar. Muchísimas gracias, María José. Y se replica, se replica este panorama de la Max Paredes también en la zona de nuestra ciudad. A las 7 de la mañana ya han cerrado algunas vías en la zona costanerita. También van a estar cerradas hasta aproximadamente el mediodía. Tome sus recados. Tenemos consejos. Y yo tengo un consejo muy importante para todas las mujeres que viene de la mano de Essica, por supuesto. Porque si tú eres una mujer capaz de acelerar el pulso a cualquiera, Vibranza es para ti. El nuevo perfume para la mujer de Essica, co-creado con Christian Meyer. Siente la seducción en tu piel y disfruta de un mundo de emociones. ¿Quieres sentir la esencia de lo irresistible? Entonces llama a la consultora favorita o entra a la página www.essica.com y descubre que te acelera el pulso. Ya lo sabes, entonces, Vibranza.